Buenas noches, estimados amigos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias, paneles, encuentros que estamos desarrollando desde hace unos meses con la participación del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realmente ha sido una posibilidad que no dejamos de pasar por alto a la hora de agradecer porque ha enriquecido nuestra programación Centro León en casa y hemos encontrado muchos puntos de contacto entre el Centro Cultural Eduardo León Jiménez y este Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estas actividades, como muchas de las que realizamos en nuestro programa Centro León en casa, es posible gracias en esta oportunidad específicamente a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que es nuestro aliado para realizarla, a Connected World, a la cervecería nacional dominicana y al programa Amigos Centro León que nos dan el soporte para poder realizar lo que hacemos para ustedes en términos de extensión y animación cultural. En la tarde de hoy recibimos a un colaborador cercano del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a una de las personas que hay que reconocerle y agradecerle que motivó que estas actividades conjuntas se pudieran realizar. Y se trata del académico e investigador Juan Francisco Zapata Peralta. Juan Zapata nació en Moca. Él dice que es orgullosamente moscano, pero yo preferiría decir que él es sibaeño porque así compartimos un poco con nuestros amigos de Moca el orgullo de contar con un ciudadano, con un académico, con una persona con estas inquietudes y con esta formación que tiene Juan Francisco Zapata. Para muchos que lo conocen, vamos a recordar que es profesor investigador del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente doctorando en Historia del Caribe, vicepresidente de la Liga Ostociana Internacional, ex coordinador de la maestría de Ciencias Sociales y de la Especialidad de Pedagogía en el Decanato de Postgrado de la Pucamayma, ex director del Departamento de Educación y de la Carrera de Filosofía de esa universidad, profesor de la maestría en alta gerencia pública en la Escuela Nacional de Administración ENA de Francia, miembro del Consejo Consultivo del Comité Ejecutivo del Consorcio de Educación Cívica. Es parte de los investigadores dominicanos que hacen estancias de investigación en el Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales de Madrid. Y también, como muchos sabemos y porque lo leemos, es columnista del periódico El Caribe en el espacio Aula Democrática y en el suplemento Sabatino de Cultura sobre Tópicos Caribeños. Zapata también es coautor de los libros Hostos, vistos desde la Municipalidad y Ética de Valores, este último para el Centro APEC de Educación a Distancia. Reitero nuestro agradecimiento por contar contigo, Juan, en esta oportunidad en que justamente nos va a abordar un tema que es sumamente importante para entender desde determinada vista, desde determinada ventana, el papel de la construcción societal en lo que es hoy la República Dominicana. Y Zapata nos va a hablar de los libertos en Santo Domingo, condición jurídica y transformación social. Así que, como ustedes, Juan Zapata, profesor, usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Rodríguez. Gracias por la benevolencia de la presentación. Agradezco grandemente al Centro León y al Centro de Estudios Caribeños que cuando quisimos hacer este proyecto conjunto, pues, de ambos lados, pues, estuvimos muy gratificados por lo que significa este tipo de encuentros de corte académico-culturales, pero que también tiene la intención de crear una nueva mentalidad en los estudios históricos, en la historiografía y en el quehacer de la cultura socio-histórica que necesita una construcción, una nueva construcción. y por eso nosotros, pues, con mucho gusto compartimos esta experiencia y, bueno, aspiramos que se extienda en el tiempo. Bueno, me van a permitir compartir pantalla con ustedes, sobre todo porque yo voy a iniciar este tema justamente con unos aclarandos que son necesarios para nosotros poder entender cómo vamos a tratar este tópico que en alguna ocasión puede llamar la atención de que se trate y que nosotros tengamos la oportunidad de poder debatirlos. Quizás lo más interesante que puede pasar para una persona que tenga que compartir una experiencia como esta es justamente que aparezcan puntos de vista encontrados para buscar lo que los norteamericanos llaman el happy medium utilizando la lógica de las ciencias. Hay unos previos que yo tengo que aclarar. En primer lugar, por qué en el primer slide estamos compartiendo con ustedes al que aparece una nota de Connected Words. Miren, es bueno que se sepa. Cuando en la República Dominicana no se tenía la idea de que podíamos tener un doctorado que fuera de matrícula completamente dominicana, a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y más que a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra al espíritu indomable de la doctora Mukien Adriana Sanben se le ocurre que nosotros podemos formar un doctorado que sea de matrícula local. Ya se había hecho un primer intento con uno de español y literatura y ese espíritu innovador e indomable de la doctora Sanben nos lleva a crear la primera cohorte y ya ella está convocando a una tercera cohorte para este doctorado en Historia del Caribe. Entonces, los que pertenecemos a la primera cohorte tuvimos la oportunidad de participar en este proyecto internacional que se llama Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Modern World como una forma de revisitar la historia del Caribe y poder construir el concepto caribeño en estos pueblos que nosotros compartimos. Y por eso nosotros participamos en estancias de investigaciones en Madrid, Sevilla, una parte, hay la Italia, Alemania, y el propósito es construir este nuevo concepto de la historia desde la óptica de ese espacio de interlocución que es el Caribe. Eso provoca que yo deba tener aquí unos premios que son indispensables. En primer lugar, la ficha que utilizamos para promocionar esta actividad de hoy. Cuando a la gente le hablan de esclavitud, de libertos, lo primero que piensa, si es en el Caribe, caña de azúcar, quizás alguna cultura de ato ganadero, quizás unas relaciones de cortes de madera, pero nunca quizás se detiene a pensar qué hace la figura de un pescador en un tema que se va a tratar cultura caribeña. Y sobre todo que se va a tratar los libertos en Santo Domingo. Pues mire, esta obra que es de Domingo Batista, el maestro de la ley de nuestra, tiene una intención muy especial. Y es que justamente a nadie se le había ocurrido pensar cuáles eran las actividades diversas de las cuales participaban los libertos o de las cuales participaron una vez dejaron de ser súbditos del rey. Y resulta que el pescador se convirtió en un elemento generador de un concepto unificador en esa nueva posición de los libertos y tuvo tanta ponderación la función del pescador que en las estadísticas de los censos que se hicieron, tanto el 19 como del 22, no pusieron los porcientos de población que corresponden a los pescadores. El pescador, y qué bueno que tengo a Luis Felipe aquí como parte del público, el pescador es exactamente a Santo Domingo lo que fue el orishá a la cultura cubana. Aquel orishá que fue el primero que se crea con la creación de la cultura de los orishás, orishás o orishás como se quiera decir, era el primero declarado cimarrón que hoy en la construcción de la nueva historia incluso se está tratando de cuestionar el término cimarrón porque parece ser respectivo. Entonces el primer cimarrón que se escapaba, que se iba al quilombo, que se iba al palenque, llevaba dos elementos como símbolos de su escape. Ese escape era la idea de ser libre. Y esos dos símbolos que llevaba eran arena y un caracol. La arena como símbolo de la orilla del mar. El caracol como símbolo de los mensajes que a través de la arena se enviaban a los ancestros africanos de los cuales los habían separado de manera introspectiva y que querían mandarles su mensaje de que están vivos pero que tienen el aspirantado de hacerse libres. Y resulta que esa idea del pescador en la cultura nueva de esa construcción societal de los libertos se convirtió en un símbolo porque desempeñó una función doble, un sentimiento doble que no sabían cómo promediar entre ellos. Y ese sentimiento doble era con el mar. Amor y odio, como dice la odio. Odio porque el mar fue la única vía que los trajo como esclavos a América. Amor porque el mar era la única vía que los podía devolver a África a tener contacto con sus ancestros. Y solamente en el espíritu del pescador se asentaba aquella idea de que en algún momento podían ser libres. Y por eso, producto de un amplio estudio, entonces hice el consenso con el equipo del Centro León para que esa fuera la imagen de publicitar esta actividad con el firme propósito de que se entienda que en la nueva construcción que se hace en el momento en que son declarados libres los antiguos esclavos, los antiguos súbditos, un elemento que sirvió para la construcción de esa nueva sociedad fue la dispersión de los oficios que ellos realizaban justamente para poder vivir, pervivir, sobrevivir, pero sin la dependencia de su antiguo, de su antiguo ama. Y ahí el porqué de esa imagen para este conversatorio de ustedes conmigo o de yo con ustedes. Otros previos indispensables. Mire, esa imagen que usted ve ahí es de este que es el tomo uno y otro que es el tomo dos. De una publicación que hizo el Archivo General de la Nación de Jorge Ibarra Cuesta. con un título sugerente que se ha convertido en el en el mayor tópico que se pueda analizar porque él llamó de súbditos a ciudadanos. Y el gran problema que se tuvo al momento de declararse manumisos los antiguos esclavos era cuál condición iban a tener, cómo se iban a denominar, iban a asumir las mismas condiciones que tenían sus antiguos esclavizadores, iban a asumir una condición construcción propiamente de ellos, iban a someterse a un escrutinio internacional para ver qué iban a hacer con el concepto nuevo que surgía cuando en su estilo de vida solamente existía la condición de ser esclavos. Entonces, el concepto de ciudadano en América Latina, en el Caribe, en Santo Domingo, estoy utilizando el término Santo Domingo indistintamente para Haití y República Dominicana porque, como voy a hablar de los libertos, entonces, la isla completa se convirtió en un solo nominativo y ya dejó de ser el Santo Domingo español, el oriental, o el Santo Domingo francés, el occidental, es decir, el Santo Domingo y el Saint-Domingue. Pero, ¿cuál es el problema? Que el punto legal que sirve de referencia para la construcción del nuevo tipo de persona que una vez lo llamaron habitantes, que una vez lo llamaron mulato, que lo liberto, es el hecho de que todas las normas constitucionales de derecho de gentes, de derecho natural, de leyes adjetivas que hemos tenido, ha dejado un espacio, lo que se llama en buen derecho, un gazapo con respecto al término de ciudadanía. Para hacer un ejemplo, en la República Dominicana, todavía, una persona desde el momento del nacimiento hasta cumplir los 18 años, asume una condición que es incapaz por no querer darle el concepto de ciudadano. Y el incapaz tiene todas las limitaciones que tiene una persona que esté cumpliendo condena. Pero el caso más grave, en nuestras constituciones, en las que se han creado desde, hablo Santo Domingo, desde 1804-5 hasta el 2015, en ambos lados, Haití y República Dominicana, han dejado el vacío con respecto al término de ciudadanos. E incluso nuestras constituciones tienen acápites de pérdida de la ciudadanía y de suspensión de la ciudadanía. Dos grandes errores, pero bueno, ahí, ahí dejo el tema para la discusión. En ese previo, también está este tomo 2 del mismo Jorge Ibarra Cuesta en donde él plantea ese paso astronómico de los ex-esclavos, de los ex-súbditos, que dejan de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. ¿Y dónde está el grave problema? Que empiezan a ser ciudadanos ¿de dónde? ¿De qué estado? Y viene la cuestionante del estado haitiano que nace en 1804 y que tiene el problema de que los, la comunidad internacional no los acepta, no los hace parte de ellos, no los integra y entonces eso empieza a ser un tema de debate sumamente grave. sobre todo porque en Santo Domingo aparece justamente la, esa discusión jurídica. ¿Cuál condición? ¿Cuáles derechos? ¿A qué cosas tienen derecho a participar estas personas que se han declarado completamente libre? sobre todo a partir de 1826 con el Código Rural de Jean-Pierre Boyer que entonces dictamina un conjunto de acciones que van a relacionar a las personas con los medios de producción, a las personas entre sí, a las personas con las instituciones. En esa discusión jurídica entonces viene una intersección con la posición en la sociedad que van a tener los libertos. Y hace un momentito dije hay tratadistas que entienden que esa condición de libertos tiene que ser aplicada exclusivamente a los mulatos, tratando de construir un nivel inferior para los que son negros y recurren a la famosa sociedad Amigos de los Negros que crean los mulatos en Francia y que se adhieren a los esclavos cuando se declara la revolución haitiana y entonces cuando se quiere hacer la pirámide social al liberto lo llaman mulato y aparece es el grave problema de la construcción de la identidad y aquí traigo un tema a colación que los historiadores nuestros siempre tratan de buscar ese punto de afirmar y confirmar cuando nace la identidad de nosotros como nación y estoy redundando utilizando el término como nación porque la identidad se asocia directamente a la construcción del concepto de nación y en la mayoría de los tratados de los estudios hechos se le asocia a la condición del mulataje la sociedad dominicana ha vivido de espaldas a ese concepto la sociedad dominicana cuando hace referencia y quiere hacer una indicación de él de él del concepto de ser ciudadano dominicano entonces si habla de población negra es la otra población que no es la haitiana y ahí aparece el grave el grave problema de cuál condición jurídica se va a construir si se está recurriendo un elemento antropológico y no un elemento legislativo legal constitucional y parece ser que el mulataje es el punto de referencia y por eso nosotros los dominicanos si vamos a ver por términos absolutos por el porcentaje de la población quizás somos el único pueblo mulato del mundo y solamente hay que ver donde hay un conjunto de dominicanos donde tenemos el colash o el sancocho como llama Fernando Ferran pero siempre siempre está la condición del mulataje como punto de referencia esa condición jurídica y ese pleito viene por el código rural de 1826 y la construcción de la idea de nación vuelvo y afirmo quizás de las personas que están ahora en contacto con nosotros están refiriendo la construcción a ese concepto de nación al proceso de la independencia a la restauración pero existen unos elementos previos que se construyen justamente aquí aquí con este con el código rural el tipo de relación que se da y es que hubo que crear un conjunto de normas para esas personas ex súbditos que ahora se convierten en libres y entonces con ese código rural surge el concepto del negro feliz quiero detenerme un momento quiero detenerme en un momento especial para este concepto del negro feliz Pedro Francisco Bonó y Rubén Sillier tienen quizás los dos más grandes estudios con respecto a lo que significa negro feliz que era ser negro feliz y se afirma y se entiende que el código rural es el punto de resumen del código civil de 1825 el código de gente y el código de procedimiento civil de 1826 Sean Chrisosten Dorsal Bill en su obra Histoire de la T afirma que el código rural puso en vigor los reglamentos agrícolas de Tuzin de Jean-Jacques de Salim de Henri Christophe dando la oportunidad a que los trabajadores pudieran firmar contratos laborales y el atado al empleador por una duración variable de tiempo algunos han catalogado el nuevo sistema aplicado en Santo Domingo estamos hablando para 1825 1826 tres años después de que se da la unificación por Jean-Pierre Boyer y dice que se puede hablar de la democracia racial de la dulce esclavitud de la esclavitud benigna o de la ausencia del perjuicio racial cada uno de estos tópicos debo debo asociarlo a algún tipo de actividad es bueno que se sepa que las personas construyen su concepto de liberal conservador mediano sea de centro derecha centro izquierda de acuerdo a la actividad a la que se dedique y resulta que cuando se declara los derechos de los manumisos la producción de tabaco se convirtió en una de las grandes actividades y después que se lea Pedro Francisco Bono entonces se puede se puede interpretar por qué Bono llamaba al tabaco el más democrático de los cultivos y en esa democracia de los cultivos donde se olvidaba el centralismo del que poseía la extensión de tierra del que poseía las riquezas entonces se va construyendo el concepto de negro feliz el doctor Sillier explica que ese concepto de negro feliz tiene otro tipo de construcción y es asociado a la idea del cristianismo que España quiso traer a América que se convirtió cruel y quizás con las leyes de Burgos se pudieron subsanar por lo menos en los papeles esa idea pero que para el negro que venía a través de la trata negrera del comercio triangular no fue tan cruel como si lo fue para el aborigen porque el negro había que comprarlo es cruel que yo diga esto con personas en un escenario como este pero los aborígenes realmente les salieron gratis y por ende a las cosas que nosotros permítanme usar el término cosas porque la gran discusión en ese momento es que si eran personas entonces aquello que nosotros hacemos una inversión económica aparece la intención de no tratar de dilapidarlo de destruirlo tan fácil porque nos costó entonces cuando el negro pasa de la producción azucarera a lato ganadero encontró una expresión de trabajo muy noble muy buena muy atractiva por ende tenía oportunidades de hacer fiestas de participar de los juegos de la época de hacer reuniones públicas participar de beventinas y demás y que después se convirtió en un problema porque fueron de las cosas que empezó a prohibir Jean-Pierre Guayet justamente cuando declara que está prohibida la vagancia entonces dice el doctor Sillier que en honor al cristianismo a un derecho de gente asociado al derecho canónico entonces se le da un trato quizás con ciertos niveles de diferencia a los negros que se tenían en ese momento en un estudio que hizo la historiadora dominicana Quisqueya Lora Uri este que les presento acá que es la transición de la esclavitud al trabajo libre en Santo Domingo ella trabaja el caso de Higüey desde el 22 al 27 entonces nos da conocer un conjunto de casos específicos de personas que los declararon libres y quisieron mejor seguir bajo la dependencia de su antiguo esclavizador porque se sentían muy a gusto el caso grave es que todos los casos que tenemos registrados corresponden a mujeres todos los casos que tenemos registrados corresponden a mujeres y esto nos da una idea de mayor sumisión con respecto a estas condiciones de las mujeres en los documentos a los cuales hemos tenido acceso tanto del Archivo General de la Nación como del Archivo de Madrid y el Archivo General de Indias en Sevilla pero contrario a lo que Chrysostom afirmaba el historiador John Price Mars en su obra La República Dominicana y la República de Haití en el tomo uno afirma que la imposición del código rural en 1826 además de los cambios que impuso dice John Price Mars además de los cambios que impuso construyó un ambiente de oposición de descontento y de conspiración que clava una espina al orgullo permítame estoy utilizando el término dominicanos como John Price Mars escribió esto posterior entonces utiliza el término dominicano dice que clava una espina al orgullo de los dominicanos y ser insumo fundamental para fomentar el movimiento separatista John Price Mars está afirmando que el movimiento separatista que se construye en 1824 tuvo como germen el código rural de Jean-Pierre Boyer en ese insumo hay que tomar en cuenta algunos casos dentro de los que he tenido acceso está el caso del ex esclavo Andrés Basora que aunque en un momento tuvo sus contradicciones con Juan Pablo Duarte después se sumó a ese movimiento separatista y entonces aparecen en este momento un conjunto de actividades asociando a esos ex súbditos a esos ex esclavos ahora libertos al conjunto de de esas actividades que van construyendo el tipo de sociedad que nos han dejado a nosotros como heredatorio el código no tenía otro fin que obligar a los trabajadores de la tierra a aliarse a las grandes y medianas propiedades con la división a título de compensación de salario y si no de salario por cuartos por medios cuartos por mitad de una parte y partes enteras las acciones impuestas por el código rural se centraban en dar a entender que la agricultura es la principal fuente de la prosperidad del estado y aquí esta afirmación de John Price Mars trae múltiples aristas porque por unas estadísticas que voy a presentar casi cuando esté terminando de esta presentación nos vamos a dar cuenta de que la capacidad de innovación que tuvieron esos libertos los llevó a crear los más diversos oficios que no se pueden imaginar y bueno y al inicio de esta conversación hablé de lo que significó la figura del pescador o de los pescadores ¿Cuáles reacciones se provocan a la condición de ser libertos? Un conjunto de estipulaciones impuestas por Goyer creó descontento al parecer Goyer y eso eso no solamente Goyer señores todos los administradores del estado que hemos tenido en la república dominicana desde la fundación de la república hasta hoy y todos los gobernantes que ha tenido la república de Haití desde la fundación de la república hasta hoy no han podido entender que cuando se reconstruyen cambios societales y que las personas las han asumido ya es difícil arrancar esa conquista de esas personas y dentro de las relaciones dice que al parecer Goyer no había entendido que los 12 años liberales de Alexandre Petion habían creado la idea de que no se podía volver sin peligro a las medidas de fuerza de los regímenes anteriores es decir una vez se vieron los ex súbditos los ex clavos libres nunca nunca volvieron a aspirar a la condición anterior ahora quiero referirme brevemente a los insumos que dieron pues connotación al cambio societal y para ese cambio societal hubo que recurrir a los censos y es bueno que se sepa que en el censo que nosotros tenemos acceso 1922 en ese censo solamente se utilizan unas proyecciones porque se hizo un censo de población y familia pero no se tenían los insumos para poder tener ese censo de estricto y poder contar realmente la población que se tenía con ese censo se dice que la población total en 1825 era de 422 mil cuarenta y dos personas de las cuales 71 mil doscientos veintitrés residían en la parte este es decir lo que hoy es la república dominicana que antes era la española la distribución censal para la cual se tenía registros en 1822 estaba distribuida en las poblaciones de Montecristi Puerto Plata Asua Neiva Santo Domingo Baní El Ceibo Higüey Samaná San Cristóbal Los Llanos Vallaguana Sabana de la Mar La Vega Moca San Francisco Cotuí Santiago San Juan de la Maguana y Las Matas y entonces aparecen y aquí les estoy dando algunos ejemplos de los tipos de actividades a los cuales se dedicaban esos libertos tengo un caso de Higüey y pongo Higüey es decir no tengo de todos los pueblos que he mencionado tengo a Higüey porque Higüey era se convirtió en un en un referente porque allí se estaban llevando los registros de todas las actividades además era un pueblo costero y se descubre que en Higüey a pesar de ser un pueblo costero fue el primer lugar donde no quisieron registrar las acciones de los pescadores por aquellas ideas oficios múltiples bolleros o bolleros cosecheros de café cuidadores de ganado productores de rubros menores cosecheros de tabaco servicio militar capataces de predios agrícolas amas de casas caña de azúcar herreros madereros y otros múltiples oficios y dentro de los otros siempre se introducía la condición del pescador es decir que durante el tiempo que duraron de esclavos estos antiguos negros permitan utilizar términos negros porque hasta los documentos que he tenido acceso hasta hoy no se ha registrado que blancos o asiáticos o demás hayan vivido la condición que se vivió con estos con estas poblaciones aquí es decir que fueron negros todos los que se tiene registro hasta ahora caso especial santo domingo la razón santo domingo se convirtió en el punto central porque se había construido el primer concepto citadino y entonces todo el mundo quería estar donde estaban los gobernadores el conjunto de actividades pero además santo domingo pueblo costero y no registran las acciones de los pescadores porque el pescador era la persona que provocaba miedo con el que no se tenía la certeza de que podía ser porque era el que se declaraba sin marrón fácilmente porque el espíritu libertario lo tenía dentro entonces la dispersión en santo domingo todavía fue mucho mayor fue mucho mayor porque en santo domingo las actividades económicas eran todavía más más diversificadas y como no se tenían los insumos fundamentales para poder cuantificarlos entonces construían como otros todas aquellas actividades en las que aparecía un solo ejemplar por ejemplo los artesanos que al igual como se construyeron las ciudades de Burgos se construyó una población de artesanos pero eran tan diferentes las artesanías que entonces registraron no solo como que no tenía ponderación para hablar de la población total entonces que resulta que con estas actividades se construyen se construyen unas nuevas relaciones y aparecen negros y mulatos que van a ser tenedores de propiedades por aquella relación que se dio con respecto a la tierra de que tú y en algunos pueblos nuestros todavía se usan de coger tierra a media a un cuarto a un tercio o por la limpieza o para el pasto de ganados entonces se contravisen las afirmaciones que tenía Sean Price Mars con respecto a que las riquezas se construían asociadas a la tierra con todas las actividades que pudieron desarrollar los ex súbditos una vez adquirieron la comisión de mano misión aquí Santiago que ya no es un pueblo costero al igual que la vega y si se dan cuenta Santiago desde aquella época construyó el perfil que tiene en la actualidad porque entre cosecheros de tabaco y café se llevaron el mayor por ciento de la de las actividades es decir entre tabaco y café están alrededor casi de un 50% porque se construye ese nuevo esquema societal y en este caso en Santiago sí asociado a la tierra por no ser costero y entonces todo el concepto político social económico en Santiago se construye justamente asociado a la producción de tabaco y por eso después Bonó va a hablar de la democracia del tabaco de la construcción de la idea democrática justamente referida al tabaco y entonces en este momento empieza a construirse una nueva pirámide de unas relaciones verticales que quizás no hubieran sido las ideales y aparece la figura del liberto es decir si tomamos como referencia a Haití que tenía el Grand Blanc el Petit Blanc entonces tenía incluso como palabra compuesto el mulato liberto y habla del Petit mulato y del Grand mulato asociado a las pertenencias y entonces se empieza a construir el nuevo concepto societal de las personas que a partir de ese momento van a servir de referencia para la construcción entonces del Estado Nación ya un poco más extenso que el movimiento de independencia de 1822 sino asociado al pacto del Carmelo de 1865 bueno me dijo Antuñano y me dijo el doctor Rodríguez que yo tenía 40 minutos para poder compartir esta idea slide 44 y agotamos cuatro la presentación quiero dejarlo hasta aquí para entonces tener las reacciones y las preguntas de las personas que están en contacto con nosotros voy a dejar de compartir pantalla y le doy la palabra a Luis Felipe Sí gracias profesor Zapata por esta esta conferencia tan tan ilustrativa tan amena pero sobre todo tan interesante en el sentido de que estamos abordando temas que no siempre han tenido una presencia en nuestros espacios de discusión de manera que creo que las personas que nos acompañan están han estado sumamente motivadas en este sentido con nosotros está un grupo importante de estudiantes y eso nos satisface muchísimo tenemos estudiantes del politécnico Juan Miguel Vicente de Moca del liceo Manuel Tobías Durán del politécnico Las Mercedes y otras personas que nos están que nos están acompañando como el el doctor Esteban Prieto que está con con nosotros y nos agrada muchísimo tenerlo tenerlo cerca saberlo saberlo ahí y otras personas que son frecuentes en estas en estas actividades hasta ahora no tenemos ninguna ninguna pregunta no tenemos ningún ningún comentario de los participantes aunque sí se han estado reportando casi estamos hablando de cerca de 100 personas que tanto por YouTube como por el canal de Facebook del Centro León están están presentes y saludando y dando sus consideraciones satisfactorias acerca de del tema y la manera en que se ha abordado hay una cosa en Zapata que que se tocó que tiene que ver con la construcción de la nacionalidad dominicana que yo creo que es interesante sobre todo cuando hay tantos estudiantes que están que están con nosotros esta tarde por lo regular la historia que se ha escrito desde una perspectiva formal oficial no sé como se le quiera llamar conservadora no importa la historia que por lo regular se conoce marca el año 1844 como el momento en que la nacionalidad digamos cuaja queda ya hecha nosotros sabemos que la nacionalidad no se forma de un día para otro que es un proceso lento en la historia es un proceso que se va construyendo incluso que tiene momentos de retroceso como yo creo que lo ha tenido en la historia en la historia dominicana es decir los procesos históricos no son lineales sino que son sensoriantes hay momentos en que se regresa en que se vuelve a tomar el curso entonces ¿qué podríamos abordar? ¿cómo usted lo lo considera en relación a a esta a esta visión de que a la formación de la nacionalidad dominicana se han ido incorporando y se han ido produciendo aportes desde diferentes componentes de los grupos sociales étnicos nacionales que han ido conformando esta nacionalidad y entre ellos desde luego la población afrodescendiente excelente doctor y gracias por la referencia yo creo que usted me interpretó que traté de afirmar justamente que ese concepto de construcción de nación no se asocia ni a un hecho político ni a un hecho revolucionario que saque de cuajo una una condición que antes existía ni se debe a una imposición legal se debe a la construcción de una idea de pertenencia a una idea de ser parte de a un orgullo que se va construyendo que si hay algo que 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 se tiene justamente del mulato con una contradicción y un dilema grave que tenemos en la república dominicana porque hemos construido nuestra identidad de espaldas a lo que nos sirve de referencia por ejemplo el mar bueno usted con sus orígenes cubanos en algún momento debe releer a Ernest Hemingway el gran la gran queja de Ernest Hemingway allá muy internamente era que tenemos el mar ahí pero no lo buscamos como referencia entonces la historia oficial que ha caracterizado a la república dominicana ha hecho algunos daños y los daños es construir tratar de construir una identidad un concepto de nación a partir de una negación es decir es más le resulta más fácil un dominicano decir lo que no es que decir lo que es porque le cuesta hemos construido nuestro concepto de espaldas a la herencia africana y vuelvo a referencia a Cuba que es lo que tenemos más cercano por aquella condición y tu abuela dónde está entonces fueron los oficios que los manuicentes hicieron los oficios a los que se dedicaron que empezaron a construir una especie de unidad conceptual para que después nosotros hablemos del lo dominicano ahora la mediación de los gobiernos de los sistemas de gobiernos las historias oficiales las historias vistas por personas que hacen fantasía con la historia y no realmente ciencia con la historia entonces te ha creado una percepción falsa de lo que es la nacionalidad y entonces lo quieren asociar incluso autores muy modernos nuestros a eventos como la restauración a eventos como el proceso de la independencia y no no es así es a ese conjunto de características que nos hizo convivir de manera espontánea juntos permíteme la palabra de soportarnos el uno al otro porque tenemos ese elemento común que es lo que construye verdaderamente el concepto de nación y voy a hacer aquí medio folclórico con lo que voy a afirmar ahora el dominicano empezó a aceptar su negritud para esa construcción en esta época y hay dos personas lo puedo decir que son los culpables de esa construcción Johnny Ventura usted sabe que existe aquel principio que cuando cuando las coplas las canta el pueblo ya se olvida el autor cuando Johnny Ventura empezó a decir que era el negro que vota miel por los poros la gente empezó a identificar que ser negro es bueno y después aparece otro merenguero llamado Sergio Vargas que se hizo llamar a él mismo el negrito de Villa y en cada merengue hablaba donde hay un negro entonces la gente empieza a valorar y además un conjunto de autores y voy a mencionar a una persona que es muy frecuente aquí la doctora Delia Blanco que trata de resaltar que para la construcción de ese concepto la negritud no es un obstáculo entonces se construye por aceptación y en el momento de aceptación fue cuando empezaron las cimarronadas los primeros negros alzarse permítame el término a formar pequeñas comunidades que los identificaba que se construyeron liderazgos que se unieron a las causas entonces el concepto de lo dominicano hoy de la nacionalidad dominicana del concepto de nación no se construye ni con el concepto de independencia ni con la restauración se construye cuando esos grupos humanos empezaron a tener actividades comunes a formar especies de ciudades de Burgos y entonces empezaron a tener intereses comunes que fue un proceso previo justamente al proceso de independencia muy bien bueno parece que después de sedimentado las informaciones que la conferencia nos han aportado pues hay algunas preguntas interesantes que nos están haciendo llegar hay una pregunta que en cierta medida ha sido tocada pero sería bueno quizás resumirla brevemente se pregunta cuál fue el aporte de los libertos a la sociedad dominicana decir él con un artículo definido es muy arriesgado ¿verdad que sí? sí es un momento es exacto muy arriesgado voy a decir múltiples el primero la construcción del concepto de y ya usted lo refirió de lo nacional de lo nuestro segundo la construcción de la idea de libertad es decir muchas personas sobre todo esos que se quedaron en manos de los de los ex amos y que quisieron quedarse ahí se habían resignado a vivir en la condición de esclavos sin embargo con los movimientos que inician los libertos y que se hacen efectiva empezando con Toussaint Louverture en Haití con Henry Christophe con Jean-Jacques de Salim y terminando con Jean-Pierre Guayé acá que ya a partir de 1822 entonces mire documentación y todo libres entonces esos empezaron a construir la identidad dominicana empezaron a construir un sentimiento esto que voy a decir arriesgado ahora mágico religioso porque entonces ese negro antiguo esclavo que fue adquiriendo la cultura del blanco europeo asumió con ribetes de negro parte de la cultura europea y usted se va a encontrar por ejemplo con personajes que son santos para el catolicismo por ejemplo y son luaces para los sincretismos culturales y religiosos nuestros entonces empieza a crear la idea de libertad pero no solamente de libertad con respecto a la administración de la cosa de la cosa pública sino de libertad en términos religiosos en la administración de la tierra en la en el emprendimiento de los negocios en la dispersión de las actividades en la construcción de una convivencia pacífica armónica con legislaciones locales que no eran enlatados que se parecieran a ellos se crea un nuevo arte un arte en donde aparecen nuevos colores y quizás aparecen los colores del caribe aparece la idea de que el mar en vez de ser el obstáculo se convierte en el socio y aparece la idea de la construcción de un nuevo tipo de relación tomando en cuenta de dónde venimos qué somos qué nos asocian qué tenemos en común cuáles son nuestros intereses y todo eso más las legislaciones porque no he mencionado los personajes trascendentes que se que se sumaron a movimientos posteriores a a la época de 1822 a 1844 miren que me estoy negando llamar la invasión haitiana porque hasta el nombre si usted lo lleva al estudio de la lingüística tiene su prejuicio entonces van a encontrar que todo lo que nos sirve de referencia hoy es parte de la construcción que hicieron esos primeros libertos y por ejemplo eso somos hoy somos el pueblo mulato del mundo muy bien hay una pregunta que hace el profesor Luis Midense nos pregunta que en los censos tempranos hablando de 1822 1825 hacían referencia al color y a la condición de servidumbre es decir hace la pregunta si en estos censos se marcaban a las personas o se clasificaban a las personas por el color y por su condición de servidumbre mire para el 22 porque don Luis hace referencia a lo que se hicieron desde porque el primero viene desde la época de Tuzin pero ya para el 22 con la idea revolucionaria que tenía Jean-Pierre Guayet ya no utilizan negros esclavos porque recuerden acaban de superar la condición de esclavos si se utiliza la expresión de manumisos para no decirles ex esclavos y como el censo fue de población propiedad y vivienda generalmente no lo asociaban a la persona que casos si yo pude encontrar en mis investigaciones que hubo muchos de ellos que lo censaron por el nombre de su antiguo esclavizador eso sí y la intención de Jean-Pierre Guayet es que se fuera borrando de la idea de ambos lados pero en aquella ocasión que se pensaba como un único lado porque era la isla unificada de que se pensaba en la idea de libertos ya no ni por el color ni por quien lo poseía sino por su condición jurídica de hombres libres y entonces de los casos a los que he tenido en los cientos de legajos a que he tenido acceso se hacía referencia a su condición de manumisos a su condición de libertos y en algunos casos a quien era su antiguo propietario pero ya porque justamente la parte verdadera de libertad está en ir quitando de la lingüística de la escritura el estigma no más negros esclavos son manumisos el derecho de manumisión le dio esa condición ahora que si se dio y es bueno que aclarar y agradezco al profesor mirense que esté ahí profesor de todas las generaciones de Pucamayba que si se dio que al momento de declararse la manumisión con Jean-Pierre Goyer las personas que tenían menos de 24 años no quedaron sujetos bajo la ley porque como caso único y excepcional la manumisión en todo el Caribe incluyendo el Caribe suramericano y el parte norteamericano se daba a los 18 años sin embargo el nuestro fue a los 24 y entonces que resulta si se daba a los 24 usted tenía vamos a decir 20 años cuando aparece el gobierno de Jean-Pierre Goyer tuvo que quedar en la condición los cuatro años siguientes porque el derecho después de la declaración le daba la condición de que fuera hasta los 24 años y entonces esos eran los que los nombraban por el nombre de la persona a los cuales estaban atados pero con un trato ya muy diferente y diferente zapata tenemos poco tiempo ya pero hay una hay una pregunta que que no quiero dejar de hacer Johnny González pregunta si los libertos tuvieron acceso a espacios privilegiados de poder tales como puestos en las estructuras de la iglesia en el aparato administrativo bueno saludo a Johnny González Johnny González me está haciendo lo que se llama una pregunta retórica y si se dieron casos e incluso los antiguos esclavizadores que tenían hijos con una esclava y que se encariñaron con ese hijo lo mandaron fuera de de la isla para que no supieran los embates de de ser esclavos es decir porque una vez fuera hijo de esclavo era esclavo entonces que resultó que muchos de esos se ampararon en órdenes religiosas sobre todo en Francia que para el momento ya en Francia no habían los los obstáculos que existían antes de 1789 y si algunos de ellos vinieron a puestos militares muchos de ellos llegaron a puestos de generales algunos de ellos llegaron a puestos de generales dicho sea de paso ando ahí detrás de unos legajos de Pablo Ali unos de de los descendientes que llegó oficialmente al rango de coronel y hay quienes afirman que llegó al rango de general muchos de ellos por el emprendimiento que tuvieron sobre todo cuando dejaron de asociarse a la tierra cuando dejaron de asociarse al lato ganadero a la producción de café y tabaco entonces se convirtieron en industriales y se convirtieron en negociantes digo industriales porque transformaban algún tipo de materia prima y llegaron a tener puestos de poder puestos de poder aún después que se da el proceso de separación que quedaron como remanentes de esos anteriores mencioné el caso de Pablo Basora Pablo Basora un caso Pablo Andrés Basora un caso único que llegó a tener múltiples puestos pero en el mundo militar fue donde tuvieron más espacios de participación y de administración de cosas públicas muy bien tenemos varias preguntas algunas muy directas en su relación con el tema otras con una relación colateral por ejemplo las causas de la cuáles fueron las causas de la revolución Haití preguntas que yo creo que debemos recoger y debemos tener en cuenta porque apuntan a temas que son de interés de quienes nos acompañan en estos encuentros y valdría la pena otras oportunidades irlas abordando creo Juan Francisco que vamos a revisar estas inquietudes sobre todo muchas que vienen desde jóvenes estudiantes de liceos politécnicos universidades porque creo que esto nos va a indicar cuáles son los temas que podemos ir abordando en lo adelante en estos encuentros que conjuntamente hacemos Centro León y el Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra empezaste hablando de por qué la imagen de Domingo Batista del hombre con pescado apuesta del hombre que vive del mar y el mar justamente es lo que da unidad al Caribe esa visión de que el mar es frontera debemos desterrarla el mar es una avenida de unión de tránsito de vínculo lo que es más importante del mar es el movimiento de la ola ese movimiento de la ola que nos trae de la ola que nos lleva y a través de ese movimiento se han ido formando nuestras naciones desde los primeros pobladores que vinieron hasta estas tierras a través del mar caribe impulsado por las olas del mar caribe y también en cierta medida devolvieron a sus tierras de origen lo que aquí habían aprendido ganado construido culturalmente así que muchísimas gracias Juan Francisco Zapata por este rato tan agradable debo decirlo así tan tan ameno pero también tan lleno de contenido y tan motivador el hecho de que hayan quedado pendientes tantas preguntas y tantas inquietudes creo que es el mejor resultado que podemos obtener el tema no está agotado el tema ha motivado ha creado incertidumbre inquietudes necesidad de conocer más sobre él y sobre otros temas que obviamente están relacionados al mismo de manera que no estamos despidiendo nada más que el encuentro de esta noche porque el mes próximo volveremos a estar aquí junto Centro León junto el Centro de Estudios Caribeños de la Pucamayma para seguir conversando con ustedes gracias profesor Zapata gracias a todos ustedes y volveremos a encontrar pasen muy buenas noches buenas noches gracias